Don Héctor Escoto, presidente del Citraíz, se unen ustedes a los médicos, al llamado que hizo el Colegio Médico, cuéntenos cuál es el motivo de esta toma de este día. En primer lugar hay que aclarar lo que es un llamado del Citraíz, ¿verdad? Un llamado porque el Citraíz es el representante de los trabajadores aquí en el instituto. Y agradecemos a los médicos, al Colegio Médico, el comunicado que se unía a nosotros, eso es importante. Nosotros hemos dicho que un llamamiento a asambleas informativas para el día de hoy, todo el día. Ojalá que con las conversaciones que hemos tenido con la directora ejecutiva, antes de mediodía podamos solucionar el problema. Porque esto es pura negligencia administrativa, no es otra cosa que negligencia administrativa. Entonces por eso es que nosotros nos han obligado a perjudicar a los derechohabientes en este día. Pero ¿qué es lo que hace falta aquí en el Seguro Social? ¿No hay medicamentos? ¿Hace falta especialistas? ¿Y cuáles son las peticiones puntuales que ustedes están haciendo? ¿Y cuánto tienen las autoridades para ahorita darles una respuesta? Mire, aparte de lo que ha dicho usted de medicamentos, mire, aquí los equipos están arruinando porque no hay aire acondicionado. Equipos que otrora era el mejor de Centroamérica y se están arruinando. Rayos X ahorita solo dice cambiar la cita o cambiar la cita porque no hay. Ahorita estamos alegres porque van a comprar un tomógrafo tanto en Tedudialpa como en San Pedro. Es una alegría porque a todos les estaban diciendo que no hay. Y además de eso las mandaban a privadas. Y eso es un negocio bárbaro. Entonces, ojalá que todos esos problemas, la administración del Seguro Social, que la comanda Yadira Álvarez, pueda sacar de cuidados intensivos a este Seguro Social. Yo creo que ella lo puede hacer siempre y cuando soque las tuercas a todo el personal de gerencia que tiene. ¿Por cuánto tiempo se van a mantener ustedes a las asambleas informativas? Hoy el llamamiento es para hoy. Si no realmente arreglamos el día de hoy, será mañana y es indefinida hasta que arreglamos eso. Te agradezco mucho, Héctor Escoto, presidente del Citraíz. Vamos a estar pendientes de todo lo que se desarrolla aquí en el Seguro Social.